Suponemos que van a ser del interés de los jóvenes. Y en concreto las películas son las siguientes. La primera película a ser proyectada será Elbe, un juego sin reglas, el 9 de marzo. Es un teleno trailer juvenil americano de 2016, dirigido por Henry Yoss y Ariel Ashulman y basado en la novela de Jan Raya. El 16 de marzo se visionará la película española hace metros, protagonizada por Dani Rovira, Tárraga Elejalde y Alessandra Jiménez, y estrenada en el 2016. Es una comedia dramática inspirada en una increíble historia en la que se demuestra que rendirse nunca es una opción. Capitán Fantástico se llega a la tercera película, este ciclo también del género comedia dramática y de 2016, en la que el actor estadounidense Vigo Mortensen interpreta a un padre de familia con seis hijos que tras vivir aislados en una década en los bosques del noroeste de Estados Unidos deben reintegrarse en la solidaridad actual. Se proyectará el 23 de marzo. Y por último, la última película de Juegos Cine, podrá verse el 30 de marzo, y la cinta cinematográfica elegida es Lake of Pi, estrenada en 2012, un film estadounidense dirigido por Ian Lee, basado en el libro de Ian Martel, de igual título, que no la emocionante de la lectura de un joven hindú llamado Pi, y un tigre de vengala. Respecto de las condiciones en que se va a poder acceder a esta serie de películas y los precios, pues los va a comentar Monika Cine. Como se trata de una iniciativa que surgió de los propios estudiantes, hemos decidido que tengan ellos una preferencia a la hora de adquirir el abono. Así, todos los estudiantes de nuestra ciudad podrán conseguir el abono a 5 euros, 5 euros las cuatro películas, del 20 al 28 de febrero. Las entradas sueltas costarán 2 euros. Pero no está cerrado solo a los estudiantes, sino que es una oferta dirigida a ellos especialmente, pero abierta a toda la ciudad. Por eso, pasada esta fecha, a partir del 1 de marzo, todos aquellos amantes del cine o personas que deseen ver alguna de estas películas, podrán adquirir la entrada al mismo precio y el abono con el mismo coste, siempre en las taquillas de los cines Arca. Y destacar nada más que incluso en la selección final de estas películas participaron algunos de los grupos, porque les dimos a elegir una serie de ellas y optaron por estas. Y bueno, son una serie de cintas que quizá Miquela lo pueda describir mejor, que están, como ha dicho el alcalde, especialmente pensadas para ellos por diferentes motivos. Unas por temática muy de actualidad, como puede ser la de los juegos online, redes sociales, y otras porque tienen unos valores muy transversales que también es bueno que se les vayan introduciendo. Miquela, ¿sí quieres decir algo? No, pues sí, lo que has comentado de la película, que son muy diversas, son películas muy bonitas, la vida de pies, belleza absoluta, a 100 metros, pues eso, la fan de superación, Capitán Fantástico, que está ahora actualmente nominada a los Oscars, el mejor actor, así que está en plena actualidad, y NERF es una aventura adolescente, una aventura adolescente que les va a gustar, es para el público más joven, pero también les va a gustar, no excluye a ningún público, porque critica un poco, pues este afán de popularidad inmediata de internet, o de los followers y los seguidores que todos hemos sido observadores alguna vez en este mundo, así que creo que cualquiera de las películas merece la pena. El día nos lo propusieron ellos, va a ser los jueves, y también fue idea suya que fuera los jueves, a las 7 y media de la tarde, les parecía que era una hora adecuada para ir al cine. Y se pondrán en tantas salas como demanda haya, o sea, para decírselo al cine y al centro comercial, porque si hay para dos salas, se proyectarán dos salas. De alguna manera se trata, lo que hemos querido con esto es, el que tal tiene de ver los jóvenes en cada hora, que el Ayuntamiento nos preocupa el tipo de actividades que pueden demandar, y que estamos dispuestos a escucharles, que es para lo que hemos ido a los centros de bachiller, la concejala y yo para atenderles. Y que tenemos la suerte, que es una suerte, en cada hora de tener un centro comercial en el centro de la ciudad, un centro comercial que funciona de maravilla, que siempre está dispuesto a colaborar con nosotros en el Ayuntamiento, como lo hacen en esta ocasión, y los fines, que es un lujo, que a veces yo creo que hay gente que se olvida, el lujo de que tengamos las salas que tenemos de cine en Calahorra, y que nos permiten que los calagoritanos no tengan pesa de Calahorra para ver cine como lo hacen antes. Tenemos constantemente las películas de mejor calidad y de mayor actualidad plasmadas en estas pantallas, y que tenemos la suerte de poder colaborar en esta actividad, porque de alguna forma, y hay que reiterarlo, la aportación económica se hace conjuntamente entre el Ayuntamiento, el Centro Comercial Alca y los cines. Es decir, que no se obtiene un precio, no sé si has dicho el precio... Dos euros las sueltas y cinco el abono. Entonces, pues me dicen que son precios absolutamente asequibles para los jóvenes y que les permiten poder acceder al cine con facilidad, y de eso se trata. ¿Precisamente ese esfuerzo conecto en que se sustancia? Pues básicamente en que el importe de todo esto, podríamos hablar de que el 50% lo financia el Ayuntamiento y el 25% Alca, un Centro Comercial, y el otro 25% los cines. ¿Hay alguna cantidad a la que se pueda hablar? La de las entradas. Ah, el coste de la película, es lo único que ya es real. Ahora ya dependerá de la afluencia. Y luego también comentar que es la primera vez que se va a hacer, depende de la aceptación que se va a hablar otra vez, en el ciclo. Incluso, para que sepáis también, el mismo el día y la hora se ha consultado con los jóvenes. Procuramos saber el que se hiciese en unos horarios, sino que no les influya en su actividad escolar, y luego en época de exámenes, y nos dijeron que efectivamente que el mes de marzo es un buen mes para poder realizar la actividad, y que la hora que se había establecido, de las siete y media de la tarde, bueno, pues permite el haber hecho ya sus labores educativas, poder salir a distraerse a ver el cine, y bueno, y tomas un poquito de nada. Bueno, pues muchas gracias. ¿Alguna cosa? Os mandaré mañana a los talleres de la biblioteca, porque se va a hacer para la Semana de la Borre.